Pues hola hola mis amigos de mi canal youtube pues hoy estamos en un nuevo vídeo y yo os traigo una cosa un tanto distinta y especial he comprado un buque que se arma a piezas a piezas igual que las de lego de la marca kobe que es asociado con la marca wargaming del juego world of warship ahí podéis ver la caja en la que viene lo veis es oficial de world of warship también tiene tanques del world of tanks he visto que tiene el pudel el tanque polaco también tiene el tiger también tiene el m36 jackson el cazacarros el m18 headcat también el cazacarros americano el serman o sea tiene un abanico variado este es el primer buque que saca de world of warship también tiene aviones de world world plane sea todo de wargaming se han debido de asociar y hacen pues buques como podéis ver este es el el o rp bliska bliska el destructor polaco de la segunda guerra mundial que había tres lo fabricó lo fabricó reino unido para para polonia y bueno lo que he hecho es como siempre escoge el buque y el armado a cámara súper rápida creo que dura un minuto así la verdad es que está bastante molonco también hacer buques así no sólo de de maquetas a ver si con el tiempo van sacando algún destructor más o algún crucero algún acorazado lo que quieran sacar a piezas y le voy haciendo la verdad es que es guapísimo pesa bastante tiene bastantes detalles viene bastante bien es un poco más complicado que los de lego de montar porque no viene igual también bien bien explicado pero te puedes apañar perfectamente para para hacerlo también viene con una cosa buena el precio es de unos 50 euros o así que dices tú bueno la verdad es que tampoco para lo grande que es esto si sería de lego nos costaría 90 euros o 100 seguramente porque esta marca será un poquillo más barata pero bueno estos 50 euros también se rebajan bien por la sencilla razón de que también nos dan este esa tarjetita y cuando metes el código te regalan el el barco el propio barco el el bliska bliska te le regalan que vale 19 con 22 euros en la tienda premium de wargaming o sea que no está no está nada 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 mal y además también si meten el código que viene un código que viene en la última hoja de aquí te regalan tres días premium cosa que no no está mal como podéis ver como podéis ver tienen ya os lo dicho de world portans también también podéis hacer aviones tanques o sea viene viene bastante bien aquí todo bien indicado y bueno no vamos a perder más el tiempo creo que dura un minuto si la cámara súper rápida o sea que vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal la cámara súper rápida como queda amigos gracias ¡Suscríbete al canal! Un minuto de carga rápida de hacer, la verdad es que me ha gustado muchísimo hacerlo, es algo diferente, pero que saquen más con el tiempo para hacer, como veis tiene bastante bien los detalles, así lo único que echó en falta es que podía venir un poco más indicado algunas partes del montaje porque a veces cuesta un poco verlo, pero bueno, por lo demás está bastante, 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 bastante guapo. Como podéis ver, se ven aquí los siete cañones de 120mm que tenía, los dos montajes Warford 40mm, los lanzadores de torpedos también se ven bastante bien, lo único que no han puesto son las pequeñas metralletas antiaéreas que llevaba de 12,7 este buque. Y bueno, espero que os haya gustado, os pondré también en la descripción del vídeo el enlace donde le podéis comprar si queréis, que os le traen a casa pagando un pequeño porte de gastos de envío. Y bueno, como siempre, si os ha gustado este vídeo, que le deis a me gusta y que os suscribáis a mi canal para estar atentos a otros vídeos. Y bueno amigos, hasta la próxima, adiós, adiós.